...y coco con leche, sin guía a su madre. Nosotros somos los jóvenes, del mundo y del futuro. Es que no comer frutas y verduras. Es que no comer azúcar, no comer dulce. Hola, hola, mi nombre es Arturo Peña. Si te fijas bien, traigo un grande en la greña. Uno, uno, cero, uno, cinco, cuatro, tres. Patrícula, Arturo, ¡ay, cómo la ves! No estoy solo en tantos pa' ganarme un diez. Porque en la napa segunda tendría si vendo mis pies. ¡Ay, tú rolando, como en la tele! Una rola, la se inventé. Si no me pasa, yo lloraré. O tal vez mañana me suicidaré. Justo al jalapeño, ando caminando. A veces comando, a veces trabajando. Rolando, pase, por favor. Pase, por favor. Te voy a estudiar. Rolando, pase, por favor. Pase, por favor. Te voy a estudiar. Rolando, pase, por favor. Rolando, pase, por favor. Te voy a estudiar. Rolando, pase, por favor. 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 Porque siempre te tendré que pagar. Para segundos poder presentar. La plancha man no le va a gustar. Rolando, rese, por favor. ¡Gracias!